... ...libros como Bálsamo contra el Horror... ...un grupo de activistas se ha puesto en marcha en Sevilla Casa de Palabras... ...un proyecto dirigido a dotar de libros y de vida... ...bibliotecas para niños refugiados en Grecia. "...han vivido en un estado de terror durante muchísimo tiempo... ...piensan en los niños de Afganistán, piensan en los niños de Siria". En Grecia viven 60.000 refugiados, víctimas de la guerra... ...de gobiernos sin alma que juegan al ajedrez con vidas ajenas... ...y pasan los días, los meses, los años esperando asilo y reasentamiento... ...los pequeños ni recuerdan cómo es tener hogar. Devuelta a Sevilla, ¿para qué libros en medio del horror? Devolverles esa infancia robada que tienen, día a día vamos... ...y les permite como a todos los demás niños... ...una oportunidad de sanar heridas. Nosotros les decimos pequeñas pero potentes bibliotecas, poderosas bibliotecas. ¿Cómo se van a crear? Con donaciones económicas para el proyecto y de otra forma. En librerías de Sevilla como esta, los clientes encontrarán estanterías... ...con una selección realizada por los activistas. Contenido artístico, con un contenido también que se... ...adaptado a la infancia, a los primeros lectores. En total hay siete tiendas comprometidas con Casa de Palabras. Una vez el cliente elija un título, el proyecto funciona así. Cualquiera que quiera ayudar en este proyecto se lo tiene que comprar uno de estos libros. Nosotros lo guardamos para que Casa de Palabras pueda seguir construyendo esas bibliotecas. El dinero servirá para pagar a las editoriales y el ejemplar viajará a Grecia... ...donde ya se ha hecho un primer envío de libros... ...y con ellos, historias que son bálsamos.